Música Bonito y bendecido día mis lindas, gracias por preferir y apoyar mi canal. Si eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y te gustaría formar parte de esta hermosa familia, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo contenido. Te comento que aquí vas a encontrar inspiración para armar tus looks, como complementar y combinar tus outfits y muchas ideas más. Lindas, para todas las amantes de los zapatos, hoy van a disfrutar una linda selección de zapatillas que en lo particular a mi me encantaron. Espero que lo sean también para ustedes. Las zapatillas siempre será un complemento que nos hará ver estilizadas con cualquier look en donde las integremos, además de que nos veremos muy femeninas. Unos tips para que tu calzado de tacón no te lastime y puedas andar con ellos todo el día, es que le apliques a tus zapatillas un spray antifricción en la parte donde sientas que tengas más problema, que por lo general son los talones y las puntas. Con este tipo de spray evitarás que te roce, ya que te dará una protección invisible como si tuvieras unas medias delgadas, evitando que te dañe tu piel. Un caso que puede darse es que hayan zapatillas que en la parte de adelante quede muy ancha, para ello existen medias plantillas solo para esa parte. También de esa forma no se moverá mucho el pie provocándote alguna lesión o ampolla. Escoge una plantilla que con el paso del tiempo no se aplaste y tengas que estarla cambiando o encimando otra. Escoge un material que veas que no le pasará algo así. Este tipo de situación se nos da mucho a las chicas que contamos con el pie delgado y pequeño, en el que tenemos que hacer uso de estas plantillas para poder utilizar ese calzado que tanto nos fascina. Pero si tú no tienes este tipo de dificultad, lo conveniente es que elijas un calzado en el número adecuado para ti. También otro punto importante cuando uses zapatillas es la postura. Ahí mantener el abdomen firme, la cabeza arriba y los hombros hacia atrás nos hará lucir con mucho estilo. ¡Gracias! ¡Gracias!